Pero no puedo mentirles. Supongo que debo creerte. ¿Quién es la loba? Quiere que todos sus participantes encuentren el verdadero amor. Y ustedes diez serán quienes la vivirán. Aunque entre las mujeres que llegarán, una no se enamorará. También puede haber una o más lobas. Me emociona poder ver cómo es que los adultos mienten a esta edad. Suele mucho que te engañen, pero engañar a otros también es doloroso. Cuando hablo contigo, la verdad, me siento muy tranquilo. Me agrada estar aquí. También a mí. Quiero prestarle atención a todos. ¿Cuándo fue tu primer beso? Perderé de vista a la loba. Debes sentir ansiedad. No eres la loba. ¿O sí, Yuli? No lo soy. Tenía que pasar. Es muy atractivo. Creí que tú eras el mejor. ¿En serio? Sí. Gracias. No quería dejarlos solos. Esto es increíble. Creo que muchas cosas cambiaron dentro de mí. Pero hay una loba entre ellos. Es cierto. Todas parecen sospechosas. ¿Sí? Por eso quise hablar contigo. En serio, me gustas estar en yo. Quiero que confíes en lo que siento. De verdad disfruto pasar tiempo contigo. Tal vez esté más interesado en ti, Tomoji. No eres la loba, ¿verdad? Los sentimientos por ti no cambiarán. No importa con quién hable. No hay ni una pista. Estoy confundido. Más que confundirme, no supe si podía creerte. No soy la loba. Por favor, confíe en mí.